Cuando salga la luna Cuando salga la noche, te asomes a la ventana Y luces como una estrella, y los luzeros te llaman Me dice la madrugada, que está llorando la luna De ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras, y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre Si vas a bañarte al río, le tengo tenos al agua Que llegas a tus oídos, y no sé lo que te habla Que cuando se me hace el tiempo, que me tienes abrazado Y si eres el como el viento, me sopla siempre a tu lado Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras, y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras, y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pone siempre Cuando salga la luna